Este DLC 2 en Dancer le da un malo... PUTA MADRE La pulga La pulga La pulga ¡Suscríbete! Pato maestro ¡Vamos! ¡Uac! ¡Oh, Dios! ¡Hostia puta! ¡Vaya liada! ¡Vaya liada la que me están haciendo estos cabrones! ¡Me están haciendo una bucaque! ¡Pero de las buenas! ¡Que puff! De estos hueles no me fío. Vale. Vamos. Vamos. Vamos que llegamos. Este DLC da en serio. ¡Dame un maldito! ¡Puta madre! Voy para ahí, Carver. Más vale que no te interfondas en mi camino. ¡Dentra, no tapullo! ¡Uff! Este cabronazo de Dunning en serio, meh. ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! ¡Dame un maldito! ¡Somos demasiado! ¡Dame un maldito! ¡Dame un maldito! ¡Dame un maldito! ¡Dame un maldito! Vale, eso lo digo entonces Estación de bomba ¿Qué esperabas, campeón? Próxima parada, ingeniería y reparaciones Michael Altman Por tu culpa, imbécil La humanidad va a convertirse en un desastre Si no llevo esto de una buena vez O lo destruyo, cabrón Te odio Estúpido Michael Altman Vale, por aquí Vale, vale Vamos a poner esto ya de Tuxteno A ver, ¿qué nos trae aquí? ¿Qué es esto? Velocidad más 3, canal 2 más 3, vale Toro de difracción, vale Este es un MK2 Toro de difracción, MK2 Sí, es un MK2 Vale, esto de aquí Ahora sí Vale, es por aquí entonces Vamos Bueno, el estilo de musiquita No se viene nada bueno Vamos a ver Ok, ok, vale Se viene la putada Se viene una putada Uf, Ice Carver Uf, Ice Carver Chuta Vale Joder ¿Qué? ¿Dónde estás Carver? ¿Cómo que desaparece hoy día mía? ¿Dónde estás Carver? ¿Por qué no te quedas quieto tú, hombre? Joder ¿Qué es esta locura? Carver ¡Guau! ¡Guau! Una pieza está cerca La sentimos incluso ahora Llena de vida Llena de felicidades Nuestros alienígenas Crearemos una nueva hermana Cisazara Y volverá a la vida Nuestra red crecerá Y viniremos Para siempre No, si no lo permito Ahí estás ¿Dónde la viste? Vale, 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 vale ¿Dónde estás, cabrón? Jajaja ¡Mueve, de Dios mío! Ahí estás Vale, 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 vale Se puede herir Se puede herir Se puede herir ¿Dónde la viste? Vamos, se finge ¡Guau! ¿Serás? Vale, vale, vale ¡Toma! ¡Toma, cabrón! ¡Guau, guau, guau! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vamos a Issa! ¡Corre! ¡Venga, venga, venga! ¡Muéstate! Vale, 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 vale Cada vez que destrozo uno Salen estos Salen estos desgraciados Así que ¡Muere! Podéis matar al profeta Pero no al Dios Vuestra oportunidad De alertar a la tierra Se ha esfumado Nos aproximamos Tenemos hambre Estamos aquí Vaya ida Nos devorará Volveremos a la vida No, mientras siga con vida ¡Cabrón! ¡Cabrón! Maldito cabrón ¿En serio? Esto va para allá ¡Uf! ¡Joder! ¡Joder! Tenía razón Y solo intentaban ralentizarla Sabían dónde estaba la tierra Desde el principio Se dirigen allí Ahora mismo ¿Aún tienes el motor de distorsión? Sí, sí Escucha Voy a poner en marcha el reactor Ve al puente tan rápido como puedas Y prepáralo todo para el vuelo ¿Eh? ¿Vamos a hacerlo? Sí, sí Nos vamos a hacer Vale, vale Así me gusta Vale Estoy en el reactor Bien Debería haber un adaptador improvisado En el pasillo de la izquierda Al salir del ascensor ¿Lo ves? Espera Voy a mirar Esto no me trae nada bueno Esto me huele a una putada Vale, esto huele a putada ¿Están de esas cosas asquerosas ahí? ¡Brag! Esto va a ser una putada Vale, entonces A colocarlo Vale A ver qué pasa Si lo arrancamos Vale Regimiento activado Había el escudo de contención Vale Realidad Realidad Activo La reactividad Notiva detectada Manténganse a una distancia segura del bloque Vale 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 ¡Vale, vale! ¡Puff! ¡Por este maldita cosa! ¡Puff! ¡Párate! ¿Dónde quedó ese maldito reactor nuclear? ¿Dónde quedó el bendito reactor nuclear a todo esto? ¡Venga! ¿Dónde debe estar? ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! Vale, uno menos Dos menos ¿Dónde está el otro? Vale Vale, necesito otro de estos Ahí estás Entonces, ahora Vale, vale, vale Vale, vale, vale Falta el otro Vale, vale, vale Hecho, hecho Vale, vale Para escapar, supongo Vamos, 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 vamos Aquí va Uff Vamos, sin prisa, sin prisa, sin prisa, sin prisa Lo veo, lo veo, lo veo Uff Venga Uy, la mega caída, mi Dios Si no llegas aquí pronto Nos iremos a casa en mil pedazos Ya lo sé, hombre Apuerte, 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 apuerte Vamos, Isaac ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy yendo para acá? Venga, 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 venga Vamos Vamos Si no llego rápido Venga Venga ¡Vamos que salimos de aquí! Bueno, creo que ya acabamos. Salimos parte de la Tierra en... 3... 2... 1... ¡Sí! ¡Llegamos a la Tierra! ¿Seguro que es el canal correcto? Tiene más de 200 años. Sí, no, está bien bien. Créeme, está bien. Sargento John Carver. A gobierno de la Tierra. ¿Me reciben? ¿Hay alguien ahí? Qué pedo. Flujo de tráfico de minería unida. ¿Me reciben? Alguien responde. Control de vuelo lunar. Aquí la TMS Serranova. ¿Nos recibe alguien? ¡Oh, Dios! ¡Wooow! 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 Bueno, chicos. Esto es lo que ha sido este final de este... Dead Space 3 Awakened, muy corto la verdad, muy muy corto para ser sincero, para el precio el cual está tanto en Playstation 3 y Xbox 360 que está a unos 10 dólares por la corta duración, a pesar de que sí es cierto, no está nada mal este DLC, de hecho es un DLC bastante muy bueno, muy muy bueno a decir verdad, la vuelta a lo que había sido en parte de lo que es al survival horror, se predica un poco más lo que es el factor susto, ese mal rollo, la mala leche que había ahí, me recordó un tanto lo que había sido tanto empato, lo que fue tanto a Dead Space 1 y a Dead Space 2 a decir verdad, es una auténtica genialidad de este DLC la verdad, si yo me hubiese preguntado si tal vez si Electronic Arts no hubiese metido tanta mano en lo que fue en el juego original de Dead Space 3, yo creo que hubiese obtenido un juego mucho mejor del que jugamos en su momento, pero aún así por mucho que tal vez haya tenido sus errores tanto de Dead Space 3, es un gran juego también y de hecho este DLC es un DLC muy bueno también y pues bueno, la cosa no ha acabado, no ha acabado demasiado bien a decir verdad para la humanidad, este ya digamos que podríamos decir lo que es el fin de la raza humana, las lunas finalmente lograron llegar a la tierra y han comenzado a realizar su masacre, alimentándose completamente de todo aquel serviviente que vieran ahí y pues por lo que se ve en el final de este DLC no se ve, no creo que hay, no se ve mucha vuelta de hoja a decir verdad, espero que los de los de tanto Electronic Arts y Visitor Game se pongan de acuerdo así verdad para que si puedan desarrollar una cuarta parte de este juego, porque yo a decir verdad me encantaría volver a ver un cuarto juego de Dead Space, algo así más o menos estilo como fue en, como fue con Doom 2, porque la verdad el final de este DLC me recuerda bastante a lo que fue al final del episodio, del episodio 3 de Doom, del episodio 3 de Infierno, cuando llegan todos los demonios a invadir la tierra, causando un escenario de muerte y destrucción, aquí básicamente pasó exactamente lo mismo aquí y ese tono de locura que de verdad me encanta, miren de lo que es de esta saga, una saga que yo como lo dije ya cuando acabé el Let's Play ya hace unos cuantos días, es una saga que yo de verdad le tengo muchísimo cariño le tengo muchísimo apego y sería una verdadera lástima que si Electronic Arts decide una buena vez junto con Visitor, cerrar para siempre con lo que es la saga de Space, cosa que no me agradaría, no me agradaría mucho a decir verdad, no me agradaría y como dije, espero poder ver una cuarta parte de aquí, volver aquí una vez más a las aventuras de Isaac Clarke y como no, otra vez quizás de algún que otro personaje tal vez sobreviviente quizás, sería una genialidad poder verlo, quizás en alguna futura de 3 quizás podremos ver algo de un posible de Space 4 quizás, y por lo que tengo entendido la saga de Space en este momento está estancada, pero aún así me gustaría que tanto Visitor como Electro Unicard se la retomaran, sería genial a decir verdad y pues eso, sin más que decirles pues chicos, ha sido todo un agrado haber realizado este DLC, para haberlo jugado aquí directamente aquí para todos ustedes y mostrarlo aquí en el canal y nada pues, sin más que decirles, like y por favor si les ha gustado este de Space 3 Awakened pueden dejar en comentarios que les ha parecido sus apreciaciones personales y sus opiniones en la caja de comentarios de Youtube y pues eso, muchas gracias a todos aquí por estar siguiendo aquí durante el desarrollo de este DLC y sin más que decirles, yo me despido y nos veremos para próximos vídeos y nuestras próximas series o algún proyecto quizás video log, y eso Shambhalay los vemos chicos, cuidaos